Bienvenidos a Fichitas Presidenciales, soy Teófilo Huerta, no soy un historiador, sino un apasionado de la historia y me da gusto que me acompañen aquí en Facebook Live y después también en sus versiones grabadas, tanto aquí como en el canal de YouTube. Bien, pues en esta serie de cápsulas dedicadas a presidentes mexicanos, relevantes o con cierta característica que habría que revisar y ya en esta última fase de, digamos, del siglo XX en que nos encontramos, pues ya son la continuidad, digamos, de todos los presidentes hasta nuestros días. Así que en esta ocasión, uno quizá que no sea tampoco tan relevante porque fue un personaje que entró también como interino y que fue impuesto para continuar detrás del poder de Plutarco Elias Calles, tiene sus detalles, tiene sus características peculiares y repito, ya desde anterior, con los últimos que he revisado, ya son continuos hasta nuestros días. Ya no hay discriminación, ya la selección ya abarca a todos estos últimos presidentes, de alguna manera. Bueno, entonces me estoy refiriendo a alguien que también quizá en la escuela y a ustedes también les ha de haber sucedido, que uno se quedaba así, ¿por qué el apellido así? ¿por qué se tiene que mencionar de esa manera? Abelardo L. Rodríguez. Ahorita vamos a ese aspecto tan curioso que lo acabo de descubrir, ¿verdad? Fíjense, es una cosa que yo me preguntaba, preguntaba, pero nunca la despejé, nunca realmente me puse a preguntar a alguien y tampoco ahora que está todo esto del internet, no había tenido yo la curiosidad, sino hasta que me volvió a tener con la temática a los presidentes y caí en cuenta de él, pues ahí sí se me despejó totalmente la duda. Y la voy a compartir con ustedes en qué consiste si ustedes también se quedaron nada más con la sensación de por qué será que este señor nada más utilizaba el L antes del Rodríguez, ¿no? Mi primera impresión, de alguna manera, era que a lo mejor era Abelardo Luis, ¿no? O sea, así como Francisco I. Madero, que ya hay un antecedente, no es el único. Pero es tan emblemático Francisco I. Madero que no lo podemos concebir nada más como Francisco Madero, ¿no? Nadie dice Francisco Madero. Bueno, todos decimos, todos los mexicanos que nos educamos desde primaria, nos referimos a él como Francisco I. Madero. Y resulta que por eso también luego hubo la confusión de si era Indalecio y cosas así, y que nos despejan también los historiadores de que era Ignacio, Francisco Ignacio Madero. Pero él se recortaba el nombre y era Francisco I. Madero. Y también, entonces, así como no decimos Francisco Madero, ni tampoco Francisco Ignacio Madero, todos casi siempre decimos el Francisco I. Madero. O sea, que ya había un antecedente. Y por ahí, por ahí recurro un poco a la parte memorística, lo que estaba muy subyacente. Pensaba yo que era una cosa similar, que debía tener una explicación en que se podía traducir en un Abelardo Luis Rodríguez, o Abelardo, no sé, aparte de Luis con L, no se me viene fácilmente, Lionel, ¿no? Abelardo Leonel, o Abelardo Leonardo, algo por descubrir en ese sentido. Pero no había tenido yo la suficiente curiosidad de investigación, hasta que caí en la cuenta repasando todos los presidentes en esta circunstancia. Y, oh sorpresa, no fue por ahí. Y ahí voy inmediatamente ya a la explicación. Es un presidente que lo es durante el periodo de 1932 a 34. Ahorita vamos a ver exactamente qué se cumplió de ese par de años o menos de dos años. Bueno, su nombre completo, ahí les va. Es Abelardo Rodríguez Luján. Bueno, para los que nos encontramos de la línea divisoria de México del Norte hacia abajo, o a la República Mexicana, lo tendremos que concebir así, o así debería ser para nosotros, para nuestro buen entendimiento, o si por ahí se encontrará el acta de nacimiento, quizá esté asentado así su nombre. Abelardo Rodríguez Luján. Lo que pasa, que este señor tuvo una educación y un tiempo de residencia en los Estados Unidos. Entonces, adoptó de alguna manera la característica que allá es muy común, y que también esto me vino a despejar las dudas del mentado John F. Kennedy, y que de repente sí decían, Joe Fitzgerald Kennedy, pero yo también ahí decía, el Fitzgerald demonios, ¿qué es? Es un segundo nombre, o qué pasa allí. Este, Lyndon B. Johnson, en fin, todos los presidentes, una buena parte de presidentes norteamericanos, resulta que tienen ahí una letrita, este, con el puntito, antes del otro apellido. Bueno, pues resulta que ellos sí meten el apellido materno antes del paterno, pero, oh, no es que sean muy maternales, ¿no? Lo meten abreviado, o sea, le dan peso primero al apellido materno, pero condicionado como abreviatura. Entonces, el Fitzgerald de John Kennedy, es porque el Fitzgerald correspondía a su mamá, y el Kennedy al papá. Entonces, finalmente tiene más peso el paterno porque se queda en una abreviatura, ¿no? Entonces, John F. Kennedy, ¿no? Entonces, todo Kennedy, Kennedy, y Kennedy hizo esto, y Kennedy lo mataron, ni a Kennedy, entonces queda el paterno más fuerte, a pesar de que haya metido el F antes del Kennedy, ¿no? Y como abreviatura. Ahorita John Biden también, Biden es el del papá, pero tiene algo, no se le menciona mucho, pero a veces sí lo dicen, dicen la abreviatura antes del yo, quién sabe qué, se me fue. A ver, déjenme ver rápidamente, seguramente por ahí va a aparecer, para no quedarnos con la, con la tentación. Este, seguramente, a veces sí lo mencionan. En esta primera no, no viene muy. Pero a ver, a ver si aparece. Yo sé, yo sé. Bueno, no sé aquí si al Robinete, no sé que aquí sí, si al Robinete corresponde a un hombre, pero a lo mejor él no lo trae aquí. Bueno, no está tan característico en este caso, pero hay muchos que sí. Muchos de los procedentes norteamericanos han, han resultado así. Entonces aquí traigan la cuestión de quién fue su, su señora. Madre, ahí. No, padres. No, aquí no, no coincide. Sería, en dado caso, un, un F también, F Biden. Pero entonces Biden no lo ocupa mucho en ese sentido. Y ese sí tiene nombre, doble nombre, Joseph Robinete. Bueno, ya me fui a Norteamérica. Ya me fui a otro, a otra situación. Este, a ver si no, por andar haciendo esto corto la transmisión. Bueno, quiero saludar, porque, aunque no he puesto comentarios, por ahí detecto que Raúl Figueroa, Mendiola, sigue, sigue ahora con las, con las tres fichitas presidenciales del día. Bueno, esto espero que también sea un poco, no tan larga. Este, porque fue un interino Abelardo L. Rodríguez. Pero entonces es la, la, la explicación curiosa. El señor Abelardo Rodríguez Luján quiso ser un poco norteamericano, adoptar un poco de esa cultura norteamericana y como anduvo un tiempo allá, adoptó a la hora de algún registro, alguna nota, algo que tuvo que generar, y se puso Abelardo L. de Luján, de la mamá, Rodríguez. Abelardo L. Rodríguez. Pero el señor era Abelardo Rodríguez Luján. Eso sucedía con ese señor. Es toda la explicación. Así de sencilla y yo ya hice aquí un un enredijo tremendo. Pero bueno, este, espero que les haya servido porque muchos a lo mejor también tenían esa, esa duda, ¿no? Otros dirán, en estos tiempos también, desgraciadamente, de educación contemporánea, no se revisa mucho la historia, ¿no? Entonces ya, si ya hasta Echeverría, entonces como que, ay, no, lo importante es nada más saber quién es el presidente de ahorita, y recordar unos dos, tres por atrás, y cosas así, y no meterse mucho con tanto presidente. A ver que, pues, en efecto, no tuvo una relevancia así súper mayor porque fue uno más de los que de alguna manera estaban dentro del maximato, ¿no? Aunque él trató de distanciar eso, él tuvo conciencia hasta cierto punto y trató de deslindarse, pero realmente no pudo. No pudo. Lo único que pudo, repito, como en otras fichitas, fue el posterior que también quería manejar Lutarco Arias Calles, que era Lázaro Cámez. Bueno, ese señor, Abelardo Rodríguez Luján, conocido como Abelardo L. Rodríguez, nació en Guaymas, Sonora, el 12 de mayo de 1889. Tuvo un tío destacado que era Zabás Rodríguez, que fue militar contra la intervención francesa. Sus padres fueron Nicolás Rodríguez y Petra Luján. Además, aquí, lo que rescaté fueron los apellidos paternos nada más de los papás. Pero bueno, con eso basta para que le quede uno claro. Aquí está la cuestión, Nicolás Rodríguez, con otro apellido, Nicolás Rodríguez, y Petra Luján también con un apellido adicional, pero ahí está Petra Luján, el L de Luján, de Abelardo, L. Rodríguez. Sus hermanos, José Luis, bueno, aquí tampoco se dice José Luis, porque es un José L, que no es el mismo caso, pero aquí sí es por el nombre. José L, María, Fernando, Feliciano, Fernando Feliciano, Catalina, Eduardo, y Nicolás Rodríguez Luján. Y supongo yo que los hermanos no hicieron el numerito de ponerse L. Rodríguez. Bueno, su perfil de personalidad, emprendedor, disciplinado, voluntarioso, moderado, sincero y franco. Tenemos el caso que quizá con el tiempo podemos decir también contemporáneamente que Vicente Fox vino a ser un presidente empresario, era un empresario previo. Había venido desde abajo de hacer otras cosas, en los negocios, menciona mucho lo de la Coca-Cola, casi casi, no era vendedor vendedor de Coca-Cola, pero sí andaba en un puesto bastante abajo y después ascendió, ascendió a gerencias en Coca-Cola. Me voy a Vicente Fox por la cuestión de que, bueno, venía de una característica empresarial, así como en Estados Unidos ahora fue recientemente Trump. hombres que son antes más de la iniciativa privada del empresario y luego caen en la parte política. Miguel Alemán ya también había tenido eso y por eso también su sexenio de Miguel Alemán Valdés es característico de dar mucho impulso a la iniciativa privada porque ya había empezado a meterse en cuestiones inmobiliarias muy importantes que ya hablaremos en su fichita presidencial pero como adelanto tuvo que ver con una con un buffet que finalmente desarrolló este mucho de la cuestión inmobiliaria en Polanco y en Ciudad Satélite posteriormente. En Polanco fue más otro compañero y él más en Ciudad Satélite pero desde lo de Polanco el buffet que había creado con unos compañeros se dedicaban a eso. Entonces también hay un antecedente Miguel Alemán Vicente Fox pero Miguel Alemán de profesión venía a ser abogado abogado en cambio Vicente Fox sí tendió toda su su carrera previa a la política en eso y luego también aunque se recibió tardíamente se fue por la parte administrativa empresarial entonces en ese sentido tenemos ahí otros personajes pero entonces precisamente Abelardo L. Rodríguez viene siendo el primero el pionero como empresario fue un emprendedor sí se metió a una cuestión ahí medio militar pero muy menor y todo lo demás lo desarrolló de esta de esta manera ahorita voy a lo de los los cargos a lo que llegó en un momento dado fue Teniente Colón sí sí estuvo por allí pero se deslindó rápidamente y esos puestos militares que tuvo fueron más que nada de oficina no fue tomar las armas como todos los que venían antes la mayoría sino una cuestión más reservadona este y un poco igual que Pascual Ortiz Rubio también pasó por la milicia pero pero muy muy menor y también Adolfo de la Huerta ahí en ese sentido ahí ya se empezaba a minimizar la posición militar tanto con Adolfo de la Huerta Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez en cambio otros fueron militares militanas todavía vino después Lázaro Cárdenas Ávila Camacho como militares férreos característicos pero bueno de todos habiendo pasado por esta característica de milicia menor lo mayor lo más fuerte de Abelardo L. Rodríguez fue su parte incluso muy por eso dije yo ahorita el perfil de la personalidad emprendedor o sea no nada más fue un empresario que haya heredado por algo o empresario por azar o cosas así sino por esta característica que hoy también es muy común hablar de ello de la gente emprendedora que emprende sus negocios de una manera muy especial y va para adelante entonces ese rasgo es pionero realmente Abelardo L. Rodríguez de emprendedor ahorita vamos a poner varios ejemplos y además de eso y ahorita también vamos a a ese punto hasta el final también se dice el primer presidente si mencionamos que el primer presidente emprendedor por ahí anda una obra que yo no me he echado el ojo a eso pero supe el título este anda una obra en que lo califica como el primer narcopresidente ¿no? entonces ahora que se habla tanto de eso este y a lo mejor injustamente o no ¿sabe? el hecho está aquí empezó a marcar mucho la pauta Echeverría se acendró con Salinas de Gortari y de ahí para acá ya todos vivieron con todos estos cárteles que andan por allí de las drogas y todos han convivido los gobiernos con ese poder criminal entonces es muy difícil detectar allí hasta qué niveles han han llegado a la cuestión ¿no? pero si en un momento dado se tuviera que asentar que sí que también Calderón que también Salinas de Gortari que también Echeverría sus parientes políticos el narcogobierno etcétera etcétera de lo que se hable o se quiera poner como título pues el primer mote en un momento dado este según un autor por ahí reciente lo debería merecer aparentemente aunque también con sus asegúnes Abelardo L. Rodríguez ¿no? pareciera también una contradicción el señor emprendedor pero fue tan emprendedor que se vio vinculado o creo o llegó este a manejar un hotel en Tijuana y ese hotel con una especie de casino antecedentes de casino en la frontera y entonces ya en ese tiempo en ese tiempo el alcohol el alcohol de los este prohibido en los Estados Unidos más obviamente si se revisa la historia de las drogas ya también otras drogas que se empezaban a manejar entonces se habla mucho de una especie de de contrabando que propició o que de menos eh si no propició habría que revisar de menos dejó pasar ¿no? o sea dejó pasar por allí teniendo él esa facilidad de un hotel y un casino y cosas así entonces que por ahí circulara el contrabando etcétera previo previo incluso a la cuestión de la presidencia y luego en la presidencia pues habiendo tenido tantas relaciones comerciales este pues tejió mucha mucha situación muchos este muchas ataduras importantes a nivel de de empresas ¿no? entonces siguió casi casi de presidente a la par de empresario ahorita vamos a esos detalles inspirador aparentemente Francisco I. Madero porque también venía del tiempo que acababa de pasar toda esa cuestión revolucionaria aficiones el béisbol suena algo béisbol golf atletismo box aeronáutica y canto ya habíamos tenido uno previo pero no no subrayé que Adolfo de la Huerta le gustaba el canto y la música y después por eso terminó con con este clases de música como expresidente Adolfo de la Huerta bueno vamos acá también Abelardo de la Rodríguez le gustaba el canto lecturas de George Clemenceau o Clemenceau eh ayúdate me gustaba la cuestión bastante de de superación personal y el carácter de Samuel Smils eh perdón en la pronunciación del inglés no sé si es Smiles o Smils bueno estudios primaria inconclusa en escuelas de Nogales Sonora y Arizona Sonora y Arizona desde ahí educación en Estados Unidos y luego también tuvo estudios de cooperativismo por correspondencia o sea una cuestión empresarial de emprendedor pero por correspondencia que empezó a tomar mucha pujanza durante algún tiempo que llegaban la propaganda para estudiar hasta dibujo por correspondencia eh radio y tv por correspondencia este asterisco aparte la locura de esto de las fichitas presidenciales una experiencia personal como un niño veía yo en las elecciones del reader digest y de algunas otras revistas mucha publicidad de eso de aprenda dibujo en su casa por correspondencia aprenda radio y entonces cortaba los cupones que traían ya sello pagado no costaba nada ponerlo en el buzón y yo llenaba traviesamente este pues mi nombre mi dirección para que me llegara información y hasta la del vecino también lo ponía yo y también le llegaba ¿no? y él se quedaba así pues ¿para qué me mandas esto? ¿no? porque me llegó esto y de chamacos recibir correspondencia de repente de ese tipo este escuela tal aprende dibujo y abría uno y traía ahí un montón de cosas y claro traían las instrucciones para hacer un pago ¿no? para nada además a mí la verdad me llamaba mucho la atención el dibujo aunque por un lado como era mal dibujante a lo mejor sí quería aprender para para superar el mal dibujo ¿no? pero realmente ni siquiera les dije a mi familia oigan ¿se podrá esto? no y luego radio y televisión porque me llamaban la atención los medios aunque eso era una cuestión técnica ¿no? bueno ese señor Abelardo L. Rodríguez estudió este cooperativismo sería como una especie de administración de pequeña empresa o y de cuestión agrícola que en ese momento también estaba muy empujanza y ya habíamos oído este término un poco con Álvaro Obregón este el cooperativismo este la cuestión de de generar cierta cooperación precisamente entre entre grupos para echar a andar una empresa ¿no? por correspondencia y luego también entonces en ese sentido pues su preparación fue autodidacta profesión militar empresario y político ¿por qué? aquí están sus oficios fue operador de mina de cobre en Cananea operador de mina de cobre en Cananea comerciante ferretero inspector de ferrocarril comandante de policía en Nogales soldado capitán primero teniente coronel coronel y general brigadier del ejército constitucionalista pero hay muchas referencias así de que ha sido realmente en campo en batalla este soldado a muerte ¿no? a lo mejor le tocan tareas menores bueno jefe de guardias todavía en palacio nacional gobernador del territorio norte de Baja California en mil novecientos veintitrés a treinta ese fue su primer puesto político llegar a ser gobernador en Baja California pero cuando todavía era nada más territorio norte secretario de guerra y marina en treinta y dos esto vino siendo precisamente en el bienio de Pascual Ortiz Roviolón Cajua y Plutarco Elias Calles ¿no? le dijo a Pascual que me suceda este Abelardo a mí como secretario de guerra precisamente enfilándolo luego a algún otro este puesto que va a ser la presidencia y terminó también bueno primero allí pero todavía le dio tiempo de cambiarlo a la Secretaría de Industria Comercio y Trabajo antes de renunciar para la presidencia de la República pues le quedaba secretario de Comercio se llamaba Industria Comercio y Trabajo pero la Secretaría de Comercio le quedaba como emprendedor y toda esta cuestión fíjense antes de de todo esto ya había implementado en el gobierno de Baja California situaciones de fomento a la educación la agricultura y a la industria había implementado todo un sistema de cooperativismo rural había echado a andar el banco agrícola peninsular la construcción de caminos y carreteras construcción de canales de irrigación impulso a la aeronáutica que le gustaba mucho él también se había afiliado al plan de Agua Prieta para desconocer a Carranza como padrinos políticos se pueden considerar Antonio Legaspi Álvaro Obregón y a Putarco Elías Calles obviamente militancia partidista por un lado al partido laborista mexicano entre 23 y 29 después ya con el nacimiento del PNR partido nacional revolucionario siguió allí luego con los diferentes nomenclaturas de la revolución mexicana y el revolucionario institucional que lo abrigó en su candidatura presidencial su antecesor Pascual Ortiz Rubio entonces su presidencia corrió del 4 de septiembre de 1932 acabando de renunciar este Pascual Ortiz Rubio recuerden renunció el 2 de septiembre entonces a los dos días ya había presidente interino sustituto este del 4 de septiembre de 32 hasta el 30 de noviembre del 34 entonces 3 de 4 también dos añitos y unos cuantos meses un par de meses este hasta un poquito menos que Pascual Ortiz Rubio pero más o menos fue un periodo similar este Emilio Portesil Pascual Ortiz Rubio y luego Abelardo L. Rodríguez entonces asumió como presidente sustituto tras la renuncia curiosa del presidente Pascual Ortiz Rubio y hubo una elección por mayoría absoluta del congreso cerrada convertido en colegio electoral pero pues no fue abierto a la población sus contrincantes ahí en el congreso habían sido Alberto J. Pani Joaquín Amaro que iba a querer otra vez candidatearse ya formalmente y aparecer en una boleta en otra elección y Juan José Ríos su edad en que ascendió aquí no puse 43 años pero obviamente tuvo que haber terminado a los dos años entre 45 y 46 años aquí se me se me fue corrección como otras veces en caliente le voy a poner los 46 y después verifico entre 43 y 46 años su término en una madurez bastante joven como presidente de la república corriente política el liberalismo constitucional y diario político constitucionalista operador político pues obviamente Plutarco Elías Calles que es el máximo este nuevamente pues de impuso el gabinete este 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 manejo así y si señor si señor este este no es presidente de su gabinete por ejemplo en la procuraduría general de la república que todavía dependía directamente de la presidencia Emilio Portes Gil que había sido presidente y este y no sé si aquí si también se coló el propio Plutarco Elías Calles otra vez siguió de secretario dentro del gabinete en guerra y marina volvió este después de que había dejado luego estuvo había nombrado a Lázaro Cárdenas allí pero luego lo sustituyó Plutarco Elías Calles quizá en el mero último momento para que Lázaro Cárdenas fuera el el dedazo que todavía no se acostumbraba con ese nombre pero el nuevo precandidato a la presidencia y entonces para cubrir su renuncia entró el propio sacrificado Plutarco Elías Calles pero para estar ahí detrás detrás algunos homólogos notorios Franklin Franklin de Roosevelt de Estados Unidos José Stalin de la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas Damiano Ambrogio conocido como Pío Once en el Vaticano bueno anécdota haber tenido la necesidad de girar una circular a sus funcionarios para que todos los asuntos los vieran con él y no hacer reiteradas consultas con el expresidente Calles bien que se daba cuenta bien que sabía que todos acordaban con el expresidente Calles y entonces mandó una circular por favor vean los asuntos conmigo porque yo soy el presidente pero pues nosotros sí 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 no hacían caso y él mismo de alguna manera se dio cuenta que no podía pero él no quiso expresar que tenía atadas las manos y no quiso expresar o no quiso hacer el numerito de Pascual Ortirubio de renunciar se aguantó le fue leal a Plutar Pelías Calles entonces entre los logros de su gestión y que está tras Plutar Pelías Calles la ratificación constitucional de la no reelección presidencial presentado en la constitución no reelección presidencial que ya venía corriendo pues desde que se frustró la reelección de Álvaro Obregón ya venía corriendo la no reelección entonces ya quedó asentado en la constitución creación del banco hipotecario y de obras públicas que se conocería como Banobras posteriormente la fundación de nacional financiera tiene de ese tiempo con Abelardo vean la característica la mentalidad empresarial es un previo a lo que vendría a ser luego Miguel Alemán ya formalmente muchas cosas iniciativa de la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México formal pero como iniciativa de la ley orgánica creación del departamento autónomo del trabajo decreto de salario mínimo creación de la compañía de petróleos de México este que ya habían nombrado ah es aquí Petromex ahí es donde donde nace como como compañía pública lo que pasa que hace rato lo mencioné pero porque después de esto en el sexenio de Lázaro Cárdenas va a nombrar titular a Pascual Ortirubio de Petromex pero aquí fue la creación con Abelardo L. Rodríguez se crea formalmente Petromex y después va a cambiar de nombre creación de la Comisión Federal de Electricidad miren las dos tanto Pemex hoy como la CFE fueron en este cuatrienio no es también bienio bienio este forzado la promulgación de la ley de servicio exterior la ley orgánica del distrito y territorios y bueno algunas otras más vean hay juguito hay carnita en ese bien y mucho más sustantiva que con Pascual Ortirubio porque de alguna manera este hombre sí quiso hacer equipo con Leotarquiel y Skyes aunque estaba medio resentido y mandaba esa círcula en sus propias memorias lo menciono porque aquí sí me eché el clavado de memorias de Abelardo de Rodríguez materiales logros materiales la inauguración del palacio de bellas artes este increíble porque pues había gestado desde mucho antes pero la inauguración formal se da en este tiempo y también la construcción de la presa en una presa en aguascalientes ahí sí en lo material pues muy menor no hubo gran cosa problemáticas o hierros la confrontación con el clero en Veracruz Tabasco y Jalisco todavía las consecuencias de los rezagos las secuelas de la guerra cristera entonces todavía tenía confrontaciones con el clero particularmente en estos estados Veracruz Tabasco y Jalisco implantación de la educación socialista que recomendó que concibió Plutarco Elias Calles y entonces se dijo va a haber educación socialista así los niños se van a educar con una visión de lo que es el socialismo vean desde siempre ya desde antes había habido problemas con libros de texto y aquí nuevamente se acentúa con este presidente y se va a dar más fuerte con Lázaro Cárdenas y después cuidiosamente con Andrés Manuel López Bueno rechazó a la encíclica papal intervencionista estaba metiendo mucho en las narices el papa la expulsión del delegado apostólico seguía fuerte esta situación que aparentemente formalmente había terminado la guerra cristera pero ahí estaba todavía y las consultas de algunos funcionarios con expresidente Caid bueno esas consultas que se hacían era aparentemente una problemática pero pues tuvo que aguantarse documentos sobresalientes pues la ley orgánica de la UNAM la ley del servicio exterior muy importantes estas leyes y la reforma constitucional de la educación socialista impugnada por la propia presidencia o sea aquí en este caso ahí sí se quería revelar un poco pero le tocó en su gestión Abelardo L. Rodríguez no no quería imponerla pero como el demás gabinete era callista el congreso de alguna manera obedecía también las órdenes de Plutarco Elías Calles el congreso echó para adelante en la reforma constitucional de la educación socialista que él de alguna manera como individualmente desde el ejecutivo trataba de impugnar pero pues ahí se la ganaron la población había crecido también otra vez muy poco 16 millones 600 mil y resentidos políticos José Vasconcelos y Juan Andréu Almazán no me pregunten porque que apuntemos algo leí y había como cierto resentimiento ahí del ejenamento de estos individuos este bueno obviamente José Vasconcelos por lo que venía de la derrota previa y la tuvo que vivir Abelardo L. Rodríguez todavía ese resentimiento en su bienio obviamente que también aquí aplica aplicaba para Pascual Ortirubio líderes rebeldes Leopoldo Ruiz y Flores que era un arzobispo y que estaba muy en contra de Abelardo L. Rodríguez y Adalberto Tejeda heredero político Alfonso Verdugo aspirantes a su sucesión estaba en la fila Lazardo Cárdenas Manuel Pérez Treviño y Carlos Riva Palacio por el Partido Nacional Revolucionario Antonio Villarreal por la Confederación Revolucionaria de Partidos Independientes Adalberto Tejada por el Partido Socialista de las Izquierdas y Hernán Laborde por el Partido Comunista México esto vean aquí el tiempo había mucha atmósfera del socialismo y no hacía desde aquel tiempo hacía mucho ruido quienes no querían etcétera etcétera pero pues los países se debaten entre derecha centro e izquierda siempre visiones polarizadas otras más centradas etcétera pero la política desde la antigüedad liberales conservadores izquierda derecha para todos sucesor inmediato fue Lázaro Cárdenas terminó siendo él imputaciones o juicios haber sido manejado uno más por flotar querías calles el maximato el aprovechamiento de su posición para emprender negocios tercero supuestamente haber abierto la puerta al tráfico de alcohol y enervantes con sus negocios en la frontera y es ahí donde hay un señalamiento por ahí en alguna obra contemporánea de que fue el primer narco presidente de la república este no se conoce que haya habido alguna intromisión pospresidencial respetó respetó las sucesivas presidencias este se dedicó nuevamente ahorita voy a las actividades posteriores pues a sus nuevos negocios tuvo una se podía llamar autoexilio residencia temporal se fue del país se fue a Londres durante 1936 37 un año un poquito más de un año fue un poquito a Londres seguramente también para la cuestión de negocios actividades o cargos posteriores todavía en la política en fue gobernador de Sonora en 1943 a 48 ya mucho más para acá empresario del algodón del olivo de la pesca de camarón de vinos de aeronáutica de seguros de fotografía eran también aquí lo pionero de cine fotografía cine teatro radiocomunicación llegó a tener hasta 80 empresas por eso es el primer presidente empresario de la república y se la gana yo creo que hasta Miguel Alemán y a Vicente el primero y el más sólido fuerte aunque también con esta tendencia a la cuestión de ese hotel y ese casino y ese tráfico contrabando etcétera fue fundador de pesqueras del pacífico de atún mexicano y astillero Rodríguez en Ensenada Baja California de manantiales Peñafiel vean está detrás de los refrescos Peñafiel Abelardo L. Rodríguez este porque bueno de manantiales pues qué es lo que surten más y Peñafiel pues al refresco esto seguramente estaba detrás del nacimiento de Peñafiel Abelardo L. Rodríguez socio de crédito cinematográfico mexicano vean aquí también qué importante a nivel de lo de la novedad de los medios de comunicación que ahora pues tienen una creencia tremenda accionista de estudios Tepeyac el cine cine teatro radiocomunicación ya la prensa el periódico pues ya ya sigue teniendo importancia etcétera pero esto se fue con los medios este audiovisuales socio de la chocolatería la suiza fundación este esposo Rodríguez de hecho andaron una fundación así parece que es muy moderno también en la época de Martita Fox presidente de altos hornos de México presidente de altos hornos de México cuando era privado totalmente después pasó a ser público presidente del consejo consultivo de pesca en 1961 ahí volvió también a tener entre la visión empresarial y entrar a un consejo consultivo de pesca que tiene que ver con la cuestión política 61 ya en tiempos entre Luis Cortines y López Mateos bueno vean porque este que fue un poco menor y que fue parte del maximato es un presidente que en cuanto a su figura su personalidad es interesante toda esta cuestión empresarial le da un rasgo muy peculiar además de qué empresa de todo de chocolate de refresco de refresco peñafiel de de cinematográfica los estudios tepeyac los que sobresalieron en ese tiempo había esos estudios tepeyac estudios clasa estudios américa y estudios churubusco los que a la mayor hora sobrevivieron fueron churubusco y américa también san ángel san ángel tepeyac clasa churubusco y américa creo que son de los cinco importantísimos estudios cinematográficos pero tepeyac no era cosa menor hay varias películas que se ve estudios tepeyac aunque después desapareció igual que clasa estaba prácticamente en la colonia que yo viví de niño pero ya no vivía los estudios clasa ya no me tocó se convirtió en algo de la secretaría de hacienda allí se quedó el escudote de la cinematográfica bueno los américa que estaban muy cerca y que ahora son ese lugar físico es de estudios de de TV Azteca igual que los de San Ángel se convirtieron en Televisa San Ángel entonces todo todo siguió dentro de la parte mediática clasa secretaria de hacienda estos tepeyac no sé físicamente dónde hayan estado los estudios tepeyac pero cómo cómo tuvo que ver con eso y con la fotografía y con un montón de cosas este hombre por un lado muchas cosas que había echado a andar antes y luego durante la misma presidencia y que también ahí pudo haberse señalado con algunas cuestiones medio de de si no de corrupción medio ahí lindando con ella ¿no? en cuestiones de intereses compartidos entre la política y sus sus negocios ¿no? este y después en lo posterior pues siguió 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 y se desarrolló el señor bueno pues ahí ahí queda tuvo propiedades finca El Sauzal en Ensenada Baja California escribió libros lo que manda el deber notas de mi viaje a Rusia salario mínimo de cuatro pesos y autobiografía no es personaje menor don Abelardo Rodríguez Luján Abelardo Abelard Rodríguez es curioso esposa este o esposas falta aquí el plural pues el señor también tuvo sus éxitos este no sé si alguna por viudez otras por divorcio creo que aquí alguna por divorcio sobre todo una norteamericana está Luisa Montijo luego Itil Vera Meyer que era parece norteamericana y después Aida Sullivan Coya fueron sus señoras esposas hijos no tuvo tantísimos para tres esposas nada más tuvo cinco Abelardo Luis Rodríguez Montijo este una niña prematura murió era de de la segunda Vera Meyer que era muy liberal la chica muy jovencita este fue ahí una una cosa muy muy de aventura entre los dos la pareja y bueno perdió su niña esta chica Itil este luego tuvo a Juan Abelardo a Fernando Julio y a Abelardo Rodríguez Sullivan según la fuente que consulté pues a dos hijos del mismo matrimonio Rodríguez Sullivan este se llamaban Abelardo uno Juan Abelardo y el otro Abelardo nada más señor quiso ponerle su nombre a dos hijos bueno y del mismo matrimonio nietos bastantísimos bisnietos también llegué a investigar este no sé si alguno haya venido a hacer algo importante porque por ahí luego encuentra casos curiosos que ya veremos con los presidentes más contemporáneos que por ahí andan algunos que andan en los en la en la farándula o en en el arte en la cultura en fin digamos algunos apellidos Rodríguez Ratif de los descendientes Rodríguez Calderón Rodríguez Palazuelos entre los ataranietos Rodríguez Solís Palma Rodríguez Rodríguez Patterson bueno tenía diabetes en algún momento desarrolló diabetes el árbol Rodríguez y por enfermedad agravada supongo complicaciones de la diabetes murió a los 77 años murió en Scripps Memorial Hospital en La Joya California ya en Estados Unidos para variar volvió con sus nexos a Estados Unidos él sentía mucha afinidad hacia hacia la parte norteamericana y entonces pues yo creo que murió feliz siendo Abelardo L. Rodríguez en Estados Unidos sus restos mortuorios fueron a parar a territorio mexicano en la finca El Sauzal en Ensenada Baja Calipó este fíjense hay un estadio en Guaymas que se llama Abelardo L. Rodríguez un aeropuerto internacional en Tijuana en el aeropuerto internacional en Tijuana se llama Abelardo L. Rodríguez en fin que sí trascendió a pesar de su breve gestión política este fuentes pues por ahí biografía del poder nuevamente de Enrique Krauss historia de la revolución mexicana de de con Lorenzo Meyer en el Colegio de México en la editorial estructura política económica y social de Gloria Delgado ustedes y nosotros de José Iturriaga Soto más algo de internet pues directamente la autobiografía de Abelardo L. Rodríguez la consulta en internet y otras otras cosas menos bueno entonces vamos a su valoración como gobierno sustituto dio continuidad con orden administrativo al proyecto institucional de la república con nuevas leyes reglamentos y fomento industrial sin poderse sacudir conflictos obreros y religios lo positivo la continuidad institucional y la aportación de leyes y reglamentos así como el avance industrial del país con Abelardo L. Rodríguez lo negativo la sombra y muy probable injerencia del expresidente Calles en la administración así fue el presidente Abelardo L. Rodríguez por hoy este aquí guardo cierro y que no vaya yo a cortar la transmisión y con esto agradezco entonces nuevamente a Raúl Figueroa a Samantha Jiménez a Viridiana Vega Pérez este el favor de su atención vean este queda quizá también un personaje un tanto menor que yo no había sumado repito hasta hasta por ahí de diciembre enero lo vine lo vine sumando de este año siendo que la gran mayoría de los que he abordado y voy a abordar los tengo desde hace 30 años en estas fichitas presidenciales la edad empecé en serio desde hace 30 años empecé a hacer estas fichitas y las he tenido es apenas ahora después de 30 años míos que las estoy dando a conocer en primicia en esta cuestión de videos dada la tecnología dada las ventajas de esta comunicación y este y muchos de ellos tanto los por ejemplo Guadalupe Victoria Benito Juárez Carranza Madero los tenía desde hace 30 años las he venido puliendo mejorando y todavía no estaría en completo porque repito no soy historiador y se me van muchos datos y cosas tanto esos antiguos como muchos de Miguel Alemán Díaz Ordaz de Cheveria todos los que venían hacia adelante y este hasta que precisamente fui empatando ¿no? después esas esas fichas entonces ya cuando se empezaron a consolidar vean ustedes viene siendo auténticamente en el sexenio de Vicente Fox por el 2000 ¿sí? para no exagerar demasiado pero sí las tenía desde antes por eso digo 30 años pero las empecé ya a darle más forma por el año 2000 todas estas fichas y ahí Vicente Fox y entonces ya me continué y me fui viniendo a la a la época actual la de Andrés Manuel López Obrador pues casi la empecé a generar antes de que entrara al poder igual la de Clavilla Sheinbaum porque se veía muy directo que iban a ser triunfadores ¿no? entonces ya así voy al paso a veces hasta adelantado haciendo las fichitas presidenciales antes de que sean presidentes ya las voy forjando bueno y entonces este la de Abelardo se salía de esa de esa ruta de los 30 o 24 años en que había empezado a generar esas fichas esta sí es de las más modernas que he generado entre 20 finales de 23 y principios de este año de 24 pero con bastante énfasis invetiéndome un poquito más a fondo y sobre todo pues que él generó una autobiografía que escribió su autobiografía que está bien escrita amena este va caminando este un poco parecido al caso de de José María Iglesias su autobiografía sus memorias este son son bien escritas y bien llevadas y se mete uno en la vida de la de la persona más allá del presidente entonces se pudo construir bien y lograr esta que no había yo sumado y que esta sí se me hizo bastante bastante interesante mucho mayor que la de Pascual Ortiz pero bueno ahí tenemos a este primer presidente empresario y empresario de muchas cosas muy interesantes y hasta este detalle del contrabando de vino drogas etcétera entonces por ahí esa obra que no he consultado porque no no está en internet es no está liberado los derechos tendría uno que conseguir pero creo tener por ahí el dato ya cerré la cerré la la ficha déjenme rápidamente abrir nuevamente abusando un poquito de su tiempo si les interesa no sé si si llegué por ahí a apuntar dentro de las fuentes de internet un poco el dato de esa de esa obra reciente en que este cuate pues habla de que es el primer marco presidente del país Abelardo L. Rodríguez pero no fíjense que no porque tendría que tener aquí el nombre perfectamente establecido y no memoria y a lo mejor a lo mejor si tengo la liga pero aquí me faltó este desintegrar digamos el apellido de esa de esa persona pero leí algo de eso entonces me metí precisamente a esa cuestión y si ya algunos otros mencionaban esta cuestión de que se había involucrado que a lo mejor por su hotel por el casinito que había generado ahí en el hotel y que tenía muchas relaciones con las personas pues ahí subrepticiamente pasaba el alcohol sobre todo el alcohol pero también se sospecha que pues ahí fumaban y esto y todo entonces había había facilidades de enervantes quizás no tanto ahí como contrabando sino simplemente porque lo traían los que los que negociaban ahí muchas cosas o estaban en sus vacaciones en ese casino etcétera etcétera no por disculpar a Abelardo Rodríguez Luján alias Abelardo L. Rodríguez sino un poco por entender un poco la circunstancia y el contexto histórico de ese momento este pero bueno este cuate se ha atrevido a eso eso pues se los dejo de tarea este y después quizá conseguir para redondear esta ficha yo también tendré que conseguir esa esa obra este pero ahí en internet si buscan narcopresidente Abelardo L. Rodríguez seguramente les aparecerá algo con respecto a la posición de este escritor que tiene por ahí alguna obra que acaba de desarrollar no hace mucho tiempo entonces este valdrá valdrá la pena yo también me voy a volver a meter para tenerlo como pendiente de lectura no sé cuándo cómo pero bueno muchísimas gracias ya busé ya me fui a la hora con esto también este hasta los presidentes aparentemente menores me me llevan una buena reflexión yo les agradezco mucho su compañía y estaremos pues próximamente en otra fichita presidencia este que estén muy bien gracias gracias entonces Samantha Viridiana Raúl Ángeles y Edgar por ahí en algún momento de la transmisión estuvieron acompañando muchísimas gracias hasta luego salmón 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 Gracias por ver el video.